Grupo Teatro Popoluca Obra Los Popolucas de ayer, hoy y siempre Dirección Jesús Antonio Constantino Vázquez Lugar de procedencia Guayapan de Ocampo, Veracruz Buenas tardes, mi nombre es Rosaliliana Gutiérrez Sánchez Estoy en quinto semestre de la Escuela Telebachillerato Sabaneta Compañeros hermanos, gentes indígenas de diferentes grupos étnicos Somos un grupo de alumnos de la Escuela Telebachillerato Sabaneta De la Comunidad de Sabaneta, Municipio de Guayapan, Ocampo, Veracruz Suena Escolar Acayucanano Antes y después del año 2000, las cosas en todo el mundo Han ido modificándose continuamente Este es a causa de la tecnología y el incremento de la población En un pueblito llamado Sabaneta Perteneciente al Estado de Veracruz Habitan familias indígenas que tienen tradiciones y costumbres En esta se encuentra la familia Pérez, una familia humilde y conservadora De sus tradiciones y costumbres Y la familia Martínez, esta es un poca conservadora y con mentalidad de grandeza Oye suegro Así es Pero vino la mano del hombre y destruyó todo esto Destruyó la flora y la fauna Todo esto se acabó Sí Pero ahora, ¿qué podemos hacer? Ya sé, debemos hacer organizaciones masivas Para reforestar todos nuestros bosques que talaron Y además, podemos hacer una organización Para reforestar con árboles maderables y frutales Sí Muy buena idea Familia, voy a salir de paseo Virgen Santa, pero Cristina ¿Qué haces vestida así? ¿No te da vergüenza? Andas casi desnuda Pero Dios mío, ¿cuál es el pecado que estoy pagando? Gabino, dile agua a tu hija Ella no puede salir aquí a la calle ¿Qué va a decir la gente de ella? Mira chamaca Tú no eres una cualquiera para que te vistas de esa manera Vente a cambiar antes que te dé unos chivillatos Pero como vas, sabes que yo no estoy jugando No sean exagerados Esta, esta es el nuevo moda Ahora resulta Si mi hija Isabel Nunca se vistió así ¿Por qué esta chamaca Si se está vistiendo de esta manera? No cabe duda que la juventud de ahora Se está corrompiendo Antes ni mi mamá Tampoco mis hermanas Ni siquiera yo nos vestíamos de esa manera Cristina, por favor Vete a cambiar Tú no te vas a vestir así Tienes mucha razón, hija En mis tiempos Jamás vimos una mujer vestida de esta manera Parece una mujer de la calle Con tirantes Y mira Esa es mi falda En mis tiempos se vestían Con vestidos Largos Blusas Bordadas a mano Para que lo sepas Cristina, ¿qué esperas? Vete a cambiar el fondo de tu falda larga Estoy alta de todo esto Son ustedes unos anticuados Nos estamos por revisarnos ¿Eso no lo pueden entender? Ah, y te grita Ella se nombró a esta chamaca Esta chamaca cada día está más grosera Ella no era así Pero desde que se amusta con la hija del vecino Se ha puesto muy rebelde Sí, papá Mi abuela tiene razón Mi hermano Cristina Se ha puesto muy rebelde Desde que se junta con ese tal Mónica Martínez Ya no en la lengua Ni siquiera respeto a las personas mayores Voy a hablar con Cristina Si no tiene la abuela Se atenderá a chiquillazos Mónica Hola, Cristina Oye, ¿qué piensas hacer Sobre lo que dijo la maestra De que debemos quitar la basura de los ríos Para que no se sigan contaminando? La verdad Aburrido ¿De qué sirve que nos preocupemos Si hay personas que siguen tirando basura? Yo recuerdo que cuando tenía 5 años Mis padres me trajeron de visita a este pueblo Y fuimos al río que está aquí cerca Esa visita fue hace 12 años Antes de que nos vinieramos a vivir aquí Y ahora me doy cuenta De que todo ha cambiado Hasta veo el río más chico Parece que se está secando Claro, todo ha cambiado Pero, cambiando de tema ¿Qué me cuentas de tu hermano Sergio? Ay, mañosa Ya te había salvado Sergio sigue estudiando en la universidad Como estudia y trabaja Mis padres tienen miedo De que se acostumbre a la ciudad Ya ves que últimamente Todos los que se van de aquí Buscan un mejor futuro Ya nunca regresan No manches ¿Quieres decir que Enelcio jamás regresará? No lo sé Mientras te tengo una buena noticia Que te encantará Hoy por la noche Llegas Sergio A buscar unos papeles Que le piden en la universidad Y estoy segura Que querrá verte ¿En serio? Pero ¿Cómo nos veremos en nuestro padre? Cada rato me regañan Por ponerme la bruza Y la pata que tú me regalaste Siempre es lo mismo Con tus padres ¿A mí? Mírame A mí nunca me prohíben nada Ya luego platicamos Ahí viene tu hermano achocante Te tienes la casa aquí ¡Vamos a la casa! Cristina Ven, acércate Hola, Mónica ¿Llegó tu hermano Sergio? Sí, pero ahorita está dormido Pues ya llegó muy noche Quiero verlo Pero me dijo que te espera Hoy a las 4 de la tarde En el río que está aquí cerca No le falles No le falles Ahí estaré sin falta Cristina Elena Hijas Vayan a buscar agua al río Ya van a ser a las 4 Porque me voy a bañar Ya que me duelen mucho las rodillas Cuando aún lo hago más tarde Camasas, apúrense Porque no tarda en llegar su padre Ya ven que no le gusta Que están tan solas al río Y yo estoy muy ocupada Para acompañarlas Yo no puedo ir, mamá Tengo muchas tareas También tengo que estudiar Para mi examen Que vaya a la cocina Yo voy, mamá No te apures Pero hija No te demores mucho No vaya a ser Que regresen Tu papá y tu abuelo Sabes que A ellos no les gustan Es tu sala sola Sí Sergio Cristina Sergio Eres tú No puede ser Te he dicho a Mónica Que te ayude Pero veo que no ha hecho nada Solo mírate Yo no puedo andar Con una muchacha Que se vista de esta manera No, Sergio ¿Por qué me hablas así? Date cuenta Que a mi papá No les gusta Que yo me gusta De otra forma Mírame Yo he cambiado Tú también tienes que hacerlo Debes darte cuenta Ya no es lo mismo En la ciudad Todo es diferente Allá visten de una manera Más moderna Si todos se modernizaran En este pueblo Cambiaría dentro de muy poco ¿Cambiar? ¿Tú quieres cambiar A nuestro pueblo? ¿Te avergüenzas De tus raíces? Eso es lo que Mis padres menos quieren Date cuenta No puedo asustarlo ¿Sabes qué? Tú quédate con tus traiciones Y costumbres Yo me modernizo Y ahí te ves No, Sergio No te vayas, Sergio 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 ¿Qué tienes, hijo? ¿Por qué vienes tan enojado? ¿Qué tengo? Es curioso Que me pregunten eso A la que yo Quería como mi novia Es una muchacha Muy anticuada Gracias a que su familia Se ha empeñado En guardar sus traiciones Hijo No te avergüences De tus raíces Pues desde hace mucho tiempo Tus abuelos Que ya no viven ahora Amaban estas tierras Y las consideraban sagradas Ellos fueron los principales fundadores De este pueblo Y sufrieron para que todo esto Se estableciera como hoy lo vemos Date cuenta, hijo Esta es nuestra raíz ¿Y eso a mí qué me importa? Yo no quiero ser de este pueblucho miserable Odio que me pregunten Que de dónde vengo Y que si hablo alguna lengua materna Hijo Tienes que entender Que si aunque en algún tiempo Nos hayamos alejado de Sabaneta Hemos regresado Porque este es nuestro lugar ¿Saben qué? Uniré con el gringo Y así le ayudaré A tirar todos los árboles Que están aquí Como la ven Odio este lugar ¿Estás loco, Sergio? No puedas decir Semejante tontería ¿Qué no ves que con tus actos Lastimas el corazón De la madre naturaleza? ¿Saben qué? Lárguense No quiero hablar con nadie Déjenme todo A ver este pueblo Guarda muchos secretos Que aún te faltan por conocer Y si mi madre tiene razón En que hay que conservar Las tradiciones y costumbres Y además amar a la madre naturaleza No hagas caso Las costumbres se tienen que aprender Para que hagan todas las sensaciones Y el mundo de las computadoras Recuerda Que es Recuerda bien Ella es una muchacha Por sus costumbres y tradiciones No hagas caso De hacer un tonto Hazlo con la modernización Y el mundo de las computadoras Como pornografías Música Modernas Y locos Recuerda que hay un rato Con todo el alma Y pones a la mamá De tus hijos Muy hermosos Tienes razón Yo de verdad Amo a Cristina Y no la dejaré de ver Solo por sus tradiciones O sus costumbres Y por ella Voy a cambiar Y seré respetuoso De las tradiciones De este pueblo Para que si mis hijos En un futuro Puedan crecer en armonía Y así puedan también Disfrutar de los regalos Que la madre naturaleza Nos da Por lo tanto En este momento Voy a buscar a Cristina Para decirle Lo mucho que la amo ¿Qué pasa Cristina? ¿Por qué llora? ¿Te para de estar en algo? No, lárgate No te quiero ver Déjame sola Papá Perdóname Por favor Perdóname ¿Qué pasa hija? ¿Por qué lloras mi niña? Perdóname papá Mamá Perdóname Perdóname por favor Dinos Cristina ¿Qué te pasa? ¿Por qué no respondo? Hable Cristina ¿Qué pasa? Estoy embarazada ¿Qué? ¿Cómo es posible? Eres un hija de la chungada ¿Cómo te llamiste? Perdóname Por favor Perdóname Cálmense por favor Soy una anciana Y no puedo oír problemas La noticia me está afectando Ahora mismo Cristina Me vas a decir Que fue el cobardio Que te desobró Para que te respondas Como hombre Te quiero decir ¿Qué es tu hijo? Cálmate 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 El padre de mi hijo es Es Sergio Martínez Siempre supe que esa tal madre Que era una mala influencia Para ti Y no me equivoqué Solo quería verme Para que su hermano Ese hijo te enamorara Pero eso No se va a quedar así Ahora mismo Tu madre Y iremos a hablar Con sus padres Para que se case contigo Y responda A mi hijo Que están esperando Tú vienes con vosotros Díganme ¿Qué sucede? ¿Por qué no les tiran la puerta? ¿Esas no son maneras de tocar? Mire señora Soy Gabriel Lopérez Su vecino es de aquí al lado ¿Te encuentro a su esposo? ¿Qué pasa madre? ¿Por qué hay tantos gritos? Para que quiera hablar con el padre Esa quita el cobarde de su hijo Oye, me cae en paz Señor Gavino ¿Por qué hace esto? Usted no tiene derecho Lo voy a demandar Por golpear a mi hijo A los que vamos a demandar Son a ustedes Porque el cobarde de su hijo Embarazó a mi hija Y ahora mismo Tendrá que responderle ¿Qué? Eso es cierto Sergio ¿Estás embarazada Cristina? Claro que te he embarazado Estúpido muchacho Tú le embarazaste Nosotros no paramos De ser cuenta Así que decimos Que te quedas de responder Y los dos Yo soy el responsable del bebé Estoy de acuerdo con usted Señor Gavino Mira Sergio No te hagas de que no sabes nada Porque yo desde hace mucho tiempo Me he dado cuenta Que andas rondando a esta muchacha Estás bien malo con tu papá Pero no arreglaremos Este problema de esa manera Pasen todos a la sala Tomen asiento Y vamos a dialogar Por supuesto No sé qué decir Cristina Por favor perdóname Mire don Gilberto Yo quiero que su hijo Sergio Le responda a mi hija Cristina Que se casen como Dios manda Porque dentro de muy poco Se empezará a notar el embarazo Estoy de acuerdo con usted Señor Gavino Pero tenemos que tener en cuenta Que los muchachos Tienen que estar de acuerdo Están de acuerdo en casarse Sí estamos de acuerdo Sé que cometí un error Cristina Perdóname Mamá Papá Quiero decirles que amo De verdad a Cristina Y yo a serio Y ya que en este momento El padre de Cristina está aquí Te quiero pedir también disculpas Por mi actitud Y la forma en la que me comporté Con su hija Hijo ¿Quién es mi bendición Para que te cases con esta muchacha? Cuenta con nosotros Fija ¿Qué pasa madre? ¿Por qué Cristina no llega? ¿Qué acaso se habrá defendido? Tranquilo hijo No te desesperes Ya verás que sí va a llegar ¿Cómo te atreves a decir eso? Muchacho Mi hija Mi nieta Claro que es responsable No señor No se ofenda Hijos míos Estamos reunidos En la casa de Dios Para dar ceremonia A la unión de Sergio y Cristina Sergio ¿Aceptas como esposa a Cristina? Sí para él Sí para él Cristina ¿Aceptas como esposo a Sergio? Claro que sí para él Bueno Sergio y Cristina Yo los declaro Maril y mujer Que sean muy felices En el nombre del Padre En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Espero Eduquen adecuadamente Al bebé que esperan Y que le enseñen A la vida Y que le enseñen Y que le enseñen A la vida Y a la vida Y a la vida Y a la vida Porque como me he dado cuenta La familia de Cristina Siempre ha defendido Sus tradiciones Y culturas Y eso Es muy bonito Claro Claro que sí padre Venga por seguro Que así lo haremos Hijos míos Puedes ir con Dios Ya somos con suegro Claro con suegro Vamos Los recién casados Por favor Vamos a hacer Vamos a hacer Ahora el El ritual De los casados Vásenle Vieja Vieja Ven Ayúdame Cristina Y Sergio Acérquense Es hora de sacarle La malicia A estos muchachos A través de la purificación De sus almas Muy bien En estos momentos Vamos a hacer Lo más importante Vamos a darle Los consejos Necesarios Para que Tengan una vida Bonita Y plena Tomen asiento Tomen asiento por favor Cristina y Sergio Deben de quererse mucho Como parejas Deben ayudarse Resolver juntos Sus problemas Cuidar al hijo Que estén esperando Y recuerden Cuídense mucho Y cuiden mucho A mi nieto Sergio Cristina Yo espero que ustedes Aprendan a amar a la madre naturaleza Recuerden Que nosotros Dependemos de ella Y ella de nosotros Hijo Cuídala mucho Amala Respétala Y sobre todo Trabaja muy duro Para que tu hogar Sea un hogar sustentable Bien Es importante Que eduquen De una manera Adecuada A mis nietos Pero siempre Recuerden En tenerle Esa lengua hermosa La lengua Popoluca Claro que sí Bueno Yo como padre De Sergio Y suegro de Cristina Quiero decir Salud por ellos Salud De esta manera Cristina y Sergio Aprendieron A no avergonzarse De sus tradiciones Y costumbres Dos años más tarde Don Gabino Y Don Gilberto Se asociaron Para crear Una fundación Titulada El rescate De las tradiciones Indígenas Y Sergio Fue nombrado Principal De la asociación Ya que Cristina Le enseñó Mucho de tradiciones Y culturas Dicha fundación Tenía El propósito De rescatar Y amar A la madre naturaleza A través de campañas De esta manera Hasta hoy en día Esta población Ha pertenecido Intacta Gracias 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 Aplausos 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 Gracias.